Se inicia en Castellón la 12 edición del curso de enfermería en festejos taurinos. Van a conocer muchos detalles de lo que es el mundo de los festejos taurinos, donde la presencia del enfermero es, por supuesto, fundamental, ya que, como dice el reglamento, debe ser haber un enfermero en los festejos taurinos. Ya que somos una pieza importante dentro del equipo sanitario, es que nuestros profesionales conozcan lo más a fondo posible este mundo. Un año más, el Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón ha organizado este curso en el que se han inscrito un total de 30 alumnos. Es muy importante a la hora de trabajar en ambiente de toros tener algo de nociones básicas para poder trabajar con ello, y no que no te pille todo de nuevo, porque es un ambiente distinto a lo que se trabaja normalmente. Y la verdad que es bastante interesante saber un poco, conocer como cultura general lo que es el toro, porque realmente hay poco bagaje, la gente opina sin apenas saber, y realmente cuando te metes en el mundillo te das cuenta realmente de lo que cuesta de todos los toros, lo que cuesta sacar el encaste, lo que cuesta sacar un toro bueno. El curso cuenta con 40 horas lectivas y hasta el próximo 7 de noviembre se impartirán materias como las heridas habituales en estos festejos y las técnicas para abordarlas, o la legislación en materia de seguridad y sanidad animal de obligado cumplimiento. Le damos mucha importancia a los talleres, talleres tanto en la memorización del paciente como en las suturas, colocación de reglajes, por supuesto en talleres de quemaduras, vías venosas, la reanimación cardiopulmonar, o sea que es un curso bastante completo. Un curso que tiene la finalidad de dotar a los profesionales de enfermería de los conocimientos y las técnicas necesarias para desarrollar su trabajo en cualquier festejo taurino.